Van a salir nuevos procesadores Y yo creo que AMD empieza a estar un poco acojonado Debería empezar a tener miedo Porque Intel se está poniendo mucho las pilas Están espabilando Ya tiene pinta de que la cosa va a estar muy muy igualada Y no va a haber tanto dominio de Ryzen Porque los nuevos Intel 12000 pintan muy muy bien Hoy vamos a hablar del procesador tope de gama De la serie 12000 Y el mejor procesador calidad-precio De la serie 12000 de Intel Estamos hablando del i5-12400 Y del i9-12900K Vamos a empezar por el i5-12400 El que es accesible para prácticamente Todo el mundo que quiere iniciarse en el mundo gaming Estamos hablando de la CPU más económica De mejor rendimiento Sin tener que vender un riñón Porque actualmente todo lo bueno que quieres Tienes que vender un riñón Y en el caso de que quieras una 3080 Pues tienes que vender un riñón Un pulmón El páncreas Y no sé Y un ojo Porque si no No llegas Si estás de acuerdo conmigo No olvides Suscríbete Porque te estoy contando un montón de noticias Que puedes flipar Este i5-12400 Sigue constando de 6 núcleos 12 hilos Como todos los i5 Aquí no variamos Pero ¿Qué pasa? Estamos hablando de 6 núcleos De alto rendimiento Con arquitectura Golden Cave ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno de los núcleos Es de bajo consumo Normalmente todos los procesadores Aunque tengas 8 12 6 Siempre hay alguno Que es de bajo consumo Nunca te va a estar al tope A no ser que tú le hagas un overclock Siempre están ahí limitados Estamos hablando De una frecuencia turbo De 4 con 4 gigahercios Y de frecuencia base 4 gigahercios Para todos los núcleos en funcionamiento Es decir Si tú estás viendo Fotos de tu perro De tu primo De tu prima O de tu abuela En el ordenador Pues probablemente solo tengas Un núcleo activo Y los otros estaban parados Entonces no le pidas al procesador Que te estén todos los núcleos A 4 gigahercios Obviamente Solamente en los núcleos Que estén en funcionamiento Y va a contar con 18 megabytes De caché L3 Como siempre Los i5 65 vatios de TDP Que no consumen nada Este procesador Pese a su bajo rendimiento Y consumo Frente a los procesadores Con la letra K Que sabemos que son los mejores De cada gama de Intel Supera con muchas creces A un Ryzen 7 2700X En mononúcleo Pero Mi opinión Hasta el día de hoy Intel en mononúcleo Siempre ha sido Mucho mejor Que Ryzen Ryzen donde tiene La ganancia Y la ventaja Increíble En cuestiones Multinúcleo Ahí Hasta el día de hoy Ryzen siempre se ha llevado La palma Porque han sabido Hacer las cosas mejor Pero la comparativa Que han hecho En las noticias En las pruebas Ha sido con un Ryzen 7 2700X Vale Si Estamos hablando De dos núcleos más Cuatro hilos más Pero aún así Estamos hablando De un 2700X El boom fuerte Que pegó Ryzen Fue con la serie 3000 Entonces Yo tampoco Lo compararía mucho Con este tipo De procesador Que me lo comparen Con una serie 3000 Con un Ryzen 7 3700X Igual Ya no hay tanta ventaja En las pruebas De Cinebench En el R20 En cuestiones Mononúcleo Está a la par De un i9 11900K Este i5 12400 Ha dado una puntuación De 681 puntos En mononúcleo Y el 11900K 682 puntos Por lo tanto Aunque estén a la par Estamos hablando De un i9 Contra un i5 Nos estamos saltando Dos gamas Por lo tanto El i5 Es brutal Y también está Por encima Del Ryzen 9 5900X Y el 5950X Aquí Ya estamos Tratando temas Curiosos Porque estos Ryzen Han dado una puntuación De 648 Y 647 puntos Y estamos hablando De que el i5 12400 Ha dado 681 puntos En mononúcleo Sí Vuelvo a decir Y lo quiero dejar Bien recalcado Intel Siempre Ha dominado En cuestiones Mononúcleo Pero Aún así Con un i5 12400 Que es La gama más baja Del i5 Recordad que Normalmente Intel saca Un 12600 Un 12600K O un 12400K Pero Este 12400 Que esté por encima De un Ryzen 9 5900 Es brutal En multinúcleo Ha dado 4983 puntos Que lo hace Más rápido Que un Ryzen 5 5600X Aquí ya estamos Hablando De lo mismo Un i5 Contra un Ryzen 5 Y en multinúcleo Ya está superando Al 5600X Que da Entre 4400 puntos Y 4800 puntos Dependiendo Si lo pones A la frecuencia base O a la frecuencia turbo Y vale Estamos hablando De que el 12400 Es de la siguiente generación Y el 5600 Es de una generación anterior Vale Ryzen 10 Tiene que sacar Ryzen 7000 Para competir Contra los 12000 Y ahora me diréis Bla 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 Sí claro Pero es que Intel son una estufa Intel se calientan Una salvajada Pero he de deciros Que se han hecho pruebas En el AIDA 64 Este procesador Ha consumido Unos 78 vatios Y que temperatura Ha dado 60 grados 60 grados También he de decir No nos están Diciendo Que tipo De refrigeración Están usando No lo sabemos Por lo tanto Estamos hablando De un procesador Perfecto En cuestión De rendimiento Calidad Precio Pero es que Aparte Estamos hablando También De que es Estupendo Para poder comprártelo Porque te evita Gastarte Una pasta Increíble En una refrigeración Si quieres Refrigeración líquida O un disipador De la leche Te está evitando Gastarte eso Por lo tanto Es un ahorro En todos los aspectos Y recordad Que si tú tienes Tu tarjeta gráfica Dedicada Y no quieres tener Una IGPU Pues oye Pues te compras El 12400F Y son todo ventajas Y ahora vamos a hablar Del tope de gama El 12900K Y aquí ya estamos Hablando de los Quality Samples Que son versiones Oficiales ¿Vale? Del procesador Ya no son las muestras Que se utilizan ahí Para hacer pruebas A ver que resultados da No Ya estamos hablando De cosas serias Cosas buenas Bonitas Reales Y no sé si baratas En este caso Este procesador Se probó con una placa base B660 Unas memoria RAM DDR4 A 3600MHz Los primeros resultados Con este tipo de procesador En el CPU-Z Han dado un rendimiento Mononucleo De 827 puntos Como referencia Recordad lo que dijimos antes El i9 11900K Daba 682 puntos Y recordad Que el Ryzen 9 5900 Y el 5950X Daban 648 Y 647 Por lo tanto El salto En esta generación Pinta muy abismal Muy brutal Por eso os digo No sé que va a hacer Ryzen Para solucionarlo Con la serie 7000 Pinta bien Pero Por ahora Intel Le está dando zapatilla Cuidado Acabo ¿Lo habéis escuchado? ¿Habéis escuchado ese ruido? Creo que era algo Diciendo algo de Suscríbete Sí, sí Yo creo que decía algo De que os suscribierais Porque si no Os vais a perder Todas estas noticias En cuestiones Multinúcleo Aquí Intel Está ir rozando ¿Por qué? Porque ha dado Unos resultados De 11.456 Puntos Que lo hace un poquito Inferior A los 11.856 Del Ryzen 9 Pero claro Si hablamos ya Del i9 11.900K Nos daba una puntuación De 6.563 puntos Es abismal Estamos hablando De que casi Casi Esta nueva generación Va a conseguir El doble de puntos Que la serie 11.000 Pero ahora vamos A lo bueno A un Cinebench El R20 Que es donde Todos hacemos Las pruebas de rendimiento Donde ha dado 768 puntos Mononúcleo Y 10.545 puntos Multinúcleo Respeta los 650 Y los 10.480 Que da el Ryzen 9 5950X Entonces De que nos fiamos Del CPU-Z O nos fiamos Del Cinebench R20 Yo Del Cinebench R20 En este caso Con el i9 Que han hecho Han puesto Los núcleos De alto rendimiento A 4.9 GHz Y los núcleos De bajo consumo A 3.7 GHz Lo que le hizo Alcanzar un consumo De unos 257 Vatios 257 Necesitas Contratar Una central Eléctrica Para tu procesador Porque como Te pongas A jugar A editar O lo que quieras Y tu procesador Se te ponga Al 100% Y te esté consumiendo 257 Vatios Todo el tiempo Te arruinas Pero tranquilo Porque recuerda Que yo ya te he hecho Un vídeo De cómo ahorrar Consumo energético En tu ordenador ¿No lo has visto? Aquí lo tienes ¿Vale? No lo olvides Después de ver Este vídeo entero Aquí Te enseño Cómo puedes ahorrar Dinerito Con tu ordenador ¿Y qué temperaturas Alcanzó? 108 Grados Y según lo que dicen Con una refrigeración líquida De gama Media Alta Lo puedes reducir A 90 grados En mi opinión Es muchísima temperatura Yo un procesador Que en el AIDA Se me pone A 90 grados Tengo que buscar La forma De bajarle temperatura ¿Cuánto te tienes Que dejar En una refrigeración Para este procesador? 200 euros O armarte Una líquida Custom Por 500 600 800 euros Te sale caro El ordenador Te sale muy caro Por lo tanto Si tú quieres Gastarte En un i9 12900K Porque es el tope de gama Y quieres ser El más chulo De tu barrio Perfecto Pero si quieres Dedicarte al gaming i5 12400 Sin duda Así que chicos Si este vídeo Te ha gustado Y ya te has decidido Si vas a seguir Con Ryzen Con Intel Vas a esperar No vas a esperar Vas a mirar una cosa Vas a mirar otra O no tienes ni idea De lo que hacer Pues recuerda Que aquí Te puedes suscribir Y no olvides Que aquí Vas a tener Más vídeos De noticias Del mundo gaming De montar ordenadores De lo que quieras Recuerda Nos vemos pronto Chao